Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, como es que no te veo y te siento. Dios de amor, mi primer lugar. Acondició que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, huía a su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos haceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una y otra vez, en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio, podemos ver cómo se refleja lo que es la ley y lo que es la gracia. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesucristo, en Mateo capítulo 5, Él subió a un monte y dice a la Biblia que se sentó. Se sentó a predicar. Y entre Mateo capítulo 5, 6 y 7, Él menciona la ley, Él compara la ley con su venida. Y en un momento, por ejemplo, cuando dice, vosotros habéis oído que está escrito, pero yo os digo. Una y otra vez lo dice Jesucristo. Abajo, en el monte, había un hombre leproso, que según Lucas 5, él estaba allí en una aldea que estaba prohibido que él estuviera allí. Cuando este hombre oyó las palabras de Jesucristo, y este hombre sabía que según la ley de Moisés, él no se podía acercar, estaba prohibido acercarse. La ley le prohibía acercarse. ¿Por qué? Porque la ley decía que si un leproso se acerca a personas que están sanas, el leproso ensucia a las personas sanas, las hace impias. Pero con la venida de Jesucristo todo cambió. Bajo la ley de Moisés, el leproso tenía que estar lejos, el leproso tenía que estar solo. Y el leproso no podía acercarse a las otras personas, porque su cercanía ensuciaba a las otras personas. Pero cuando este hombre oyó hablar a Jesucristo, esperó allí. Y cuando Jesucristo, dice la Biblia, terminó. Él predicó en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, él estuvo predicando, enseñando. Y cuando él bajó del monte, ahora vino el momento de la verdad. Ahora se podía revelar si era verdad lo que dijo Jesucristo. Porque si era verdad lo que dijo Jesucristo, este hombre dijo, entonces, esto todo puede cambiar, y yo puedo ser sano. La ley de Moisés, del Antiguo Testamento, y acuérdate lo que dice la Biblia, que la ley fue dada, pero la gracia y la verdad y la verdad vino. Tú puedes dar una cosa a distancia. Tú puedes dar, por ejemplo, un regalo a distancia, pero la gracia y la verdad tienen la presencia de Dios. La ley es buena, es perfecta. Como dice Lucas 16, 16, que hasta Jesucristo, hasta su bieneida, era la ley y los profetas. Hasta que Juan le anunció. Salmo 19, 7, dice que la ley es perfecta. Romano 7, dice que la ley es buena. Pero, Jesucristo vino a cumplir la ley, y a darle un fin a la ley, como dice Romanos 10, 4, Jesucristo es el fin de la ley. Si hay un fin de la ley, significa que hay un principio de otra cosa. La ley fue cumplida por Jesucristo, como dice Mateo 5. No pensáis que he venido para eliminar la ley. No, 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 no. He venido para cumplirla, o como dice en griego, para rellenarla. La vida de Jesucristo rellenó la ley. Y esa llenura era su vida y su gracia. A partir de ahora, todo aquel que quiere vivir con Jesucristo, con Dios el Padre, y Dios el Hijo, ya no vive bajo la ley, sino vive bajo la gracia. Pero para nosotros cristianos hay un problema, y es este. Que casi todo cristiano, casi todo cristiano, cuando uno nace de nuevo, porque la conversión, la Biblia le llama un nuevo nacimiento. Y quiero que sepas una cosa, querido oyente, el nuevo nacimiento no es nada que tú puedas provocar. El nuevo nacimiento no se busca. El nuevo nacimiento no se provoca. El nuevo nacimiento se experimenta por la gracia de Dios. Tú naces de nuevo sin saber que has sido nacido de nuevo. Luego, descubres lo que trae el nuevo nacimiento. Y cuando uno nace de nuevo, uno empieza a crecer de nuevo en su espíritu. Tu espíritu y yo o mejor dicho, el apóstol Pablo dice en 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 que el ser humano el ser humano es un ser pero con un espíritu, con un alma en un cuerpo. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y está en un cuerpo. En algún momento este cuerpo por la gravitación de esta tierra si no me crees la próxima vez que te levantes por la mañana mira en el espejo y verás la gravitación de la tierra que es 9,81 metros por segundo. Y esa gravitación te da testimonio que tu cuerpo está envejezando de alguna forma pero tu espíritu y tu alma no. Tu alma y tu espíritu son eternos. En algún momento cuando uno muere uno recibe un cuerpo celestial un cuerpo celestial para poder vivir en aquel cielo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han preparado para todos aquellos que creen que Jesucristo es el único salvador y que Él es el Hijo de Dios. cuando uno nace de nuevo tu espíritu nace de nuevo o mejor dicho tienes que imaginarte la sin. Todo ser humano cuando nace tiene su espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo. el cuerpo te deja comprender el mundo el cuerpo siente el calor el frío la gravitación el cuerpo te deja comunicar con este mundo con esta tierra porque es tomado de la tierra. El alma te deja comprenderte a ti y a tu próximo porque la comunión del ser humano del uno al otro es primordialmente por el alma donde está el corazón los pensamientos los sentimientos los deseos pero hay otro componente muy muy importante que es el espíritu ese espíritu que tú y yo tenemos antes de conocer a Jesucristo imagínatelo es como una batería de un coche yo no sé si un día en invierno por ejemplo muchas veces sucede pasa el coche quieres arrancar el coche y la batería no tiene potencia no tiene está muerta ¿qué tiene que hacer? alguien viene coge un cable y te echa un cable a tu batería ¿tienes una batería? sí pero está muerta no tiene fuerza y el otro te echa un cable y de repente tu batería recibe poder fuerza electricidad y de repente el coche arranca así tienes que imaginártelo tu pila tu batería mi batería estaba muerta pero cuando vino el espíritu santo a nuestra vida él nos echó un cable y esa pila que estaba esa batería que estaba presente pero estaba muerta él la avivó él avivó tu espíritu y ahora en el espíritu de repente tienes ojos lo mismo que en tu corazón tienes ojos en tu alma en tu espíritu tienes ojos ojos para ver las obras de Dios ojos para reconocer las cosas de Dios y muchos de nosotros han hecho esa experiencia que en el día cuando te convertiste de repente pudiste ver de una forma que anteriormente no podías ver tú vías las cosas detrás de las cosas la razón de todo el propósito de todo los tiempos de Dios era un ver en el espíritu ok y cuando tú y yo vivimos en ese espíritu nosotros crecemos de nuevo nosotros crecemos de nuevo pero hay un problema con nosotros cristianos que de alguna forma todos los cristianos empiezan por la gracia viene Jesucristo pero la mayoría de los cristianos entra en una fase de legalismo y déjame explicarlo dame un momento que te explique esto incluso con el tiempo me di cuenta que el Espíritu Santo permite ese tiempo de legalismo en tu vida para que confías completamente en la gracia cuando yo me convertí ya hace unos años yo sin idea sin ninguna idea vine a Jesucristo por su gracia me gocé de su perdón de su vida de su palabra pero de alguna forma observé en mi entorno en la iglesia en mi vida pude sentir cierto legalismo de repente las cosas eran raras ahora todo estaba prohibido todo era pecado todo era solo importaba si era la doctrina sana no importaba si había vida no importaba si había amor no importaba si había gracia lo importante era tener la doctrina sana y yo percibí que algo estaba mal porque ese gozo esa gracia es como si hubiera desaparecido de repente todo era legalismo como te vistes como andas como adoras a que iglesia vas todo era un legalismo el gozo el poder y la presencia del Espíritu Santo no se podían sentir en esos momentos me acuerdo allí en el puerto cerca de un río el río más grande de Europa el Rhin llamado Rhein en alemán donde yo hacía mis pausas una y otra vez allí derramé mi corazón delante del Señor y dije Señor ¿dónde está ese gozo? ¿dónde está esa alegría esa libertad? ¿dónde está tu presencia que me arrodeaba? esa gracia que me acompañaba y el Señor me enseñó por su palabra que cuando uno intenta vivir en ese legalismo entonces la presencia del Espíritu Santo se retira no desaparece pero se retira no hay gozo las cosas se ponen tan difícil solo es cumplir para Dios cumplir para Dios y un día fue como un segundo nacimiento para mí fue cuando el Señor me visitó con su presencia y me dijo que no era importante mi amor a Dios que lo importante era su amor a mí como dice la Biblia en Mateo capítulo 22 y en otros lugares dice la Biblia que vino un escriba un fariseo y le preguntó al Señor que cuál era el mandamiento más grande de la ley no de la gracia eso lo podemos leer también en Lucas 13 pero también en Marcos 12 dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron juntos y ellos hicieron un plan y uno de ellos intérprete de la ley preguntó para tentarle a su hijo la ley siempre te lleva a la tentación la gracia nunca te lleva a la tentación es la ley que te lleva a la tentación y uno de los intérpretes de la ley le preguntó para tentarle sabes que es interesante que muchas preguntas que te hacen muchas veces no son preguntas son sino son trampas y mayormente esas trampas no vienen del mundo sino vienen de personas que dicen que son cristianos y bien con preguntas entre comillas teológicas doctrinales dogmáticas son trampas y dijo maestro cuál es el mandamiento más grande de la ley acuérdate que la ley fue dada por Moisés pero la gracia vino por Jesucristo y a la pura gracia a la pura verdad que es Jesucristo le preguntaron no le preguntaron sobre la gracia no le preguntaron sobre la verdad le preguntaron sobre la ley señor cuál es el mandamiento más grande y Jesucristo dijo el mandamiento más grande del antiguo testamento de la ley es este amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu próximo como a ti mismo y ahora oye de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas vale pero vamos a ser honestos vamos a ser honestos a todos los que se llaman cristianos seas católico evangélico adventista seas bautista ortodoxo pentecostal carismático o de cualquiera denominación cristiana déjame preguntarte con la mano al corazón solo contéstate para ti mismo ¿quién de nosotros ha cumplido este mandamiento? nadie 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 de nosotros nadie 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 puede decir honestamente yo he cumplido este mandamiento y también quiero decirte una cosa no lo vas a cumplir porque para ti esto es imposible pero déjame enseñarte el camino del Señor atención o como dijo mandalarian este es el camino mira lo importante querido oyente no es que tú y yo amemos a Dios y quiero que me des un momento lo explico y luego tú decides lo que haces atención lo importante no es tanto que tú y yo amemos al Señor lo importante primero es saber que el Señor nos ama a nosotros como dice primera carta de Juan capítulo 4 versículo 19 nosotros le amamos a Él y ahora oye porque Él nos amó primero sabes querido importante no es nuestro amor a Él importante es el amor de Dios a nosotros y déjame explicártelo cuando uno descubre el amor de Dios hacia tu propia persona el amor de Dios entonces te llena tanto que entonces sí puedes amar a Dios de todo corazón con toda tu alma y con toda tu mente pero primero es el amor de Dios que nos llena a nosotros esa es la comparación la diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia cuando este leproso se puso allí en Mateo 8 y dice la Biblia que cuando descendió Jesucristo de aquel monte allí había un hombre y ahora venía el momento de la verdad si es verdad que Jesucristo trajo la gracia ahora se iba a revelar y este hombre leproso que no se podía acercar al Señor dijo Señor si quieres puedes limpiarme la Biblia dice lo podemos leer en Lucas perdón en Marcos 1 pero también en Lucas 5 que Jesucristo conmovido teniendo misericordia de él le tocó y dijo quiero y sabes querido oyente mire para que tengas una idea cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que tengas una idea entre la ley y la gracia de Jesucristo es esta bajo la ley de Moisés cuando Jesucristo tocó al leproso bajo la ley Jesucristo se hubiera contaminado porque este hombre era leproso pero no bajo la gracia bajo la gracia el que se contamina entre comillas positivamente es el leproso se contamina con la vida con la sanidad con la persona y con la gracia de Jesucristo bajo la ley el leproso ensucia a otros bajo la gracia el leproso es sanado y hay otro ejemplo en la Biblia que es impresionante que es el ejemplo de una familia parecen ser dos hermanas un hermano que no estaban casados el hermano le conocemos Lázaro y Lázaro tenía dos hermanas una se llamaba Marta parece que es la mayor y María Marta y María y dice la Biblia en Lucas 10 38 que acondició que yendo de camino entró en una aldea parece que esta familia que no estaban casados Marta, María y Lázaro siempre que sepas Jesucristo pasaba por allí parece que hacía una pausa paraba allí comía a lo mejor pasaba una noche allí y dice la Biblia y una mujer llamada Marta la recibió en su casa y Marta tenía una hermana que se llamaba María pero María la cual sentándose a los pies de Jesús huía su palabra María se dio cuenta a quien vino a casa Marta en este momento no se dio cuenta María sabía ahora no es el momento ahora es el momento de huir y dice la Biblia que ella se asentó a sus pies imagínate habían doce apóstoles que sabían comer como no te puedes imaginar a su maestro Jesucristo le llamaban comelón y si Jesucristo era comelón pues no quiero saber qué clase de leones eran los doce habían también unas mujeres según una multitud y Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te no te importa no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola dile pues que me ayude y Jesucristo la miró y le dijo Marta Marta afanada afanada y turbada estás con muchas cosas y ahora oye esta palabra pero solo una cosa es necesaria y María tu hermana ha escogido la buena parte la cual no le será quitada este ejemplo atraída atraída o distraída por muchas cosas ten cuidado lo que atrae tu atención y era distraída con muchas cosas pero hay un problema aquí queridos ¿sabes cuál es el problema? que Marta no estaba distraída de cosas malas no, 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 no sino de cosas buenas porque tienes que saber una cosa que el peor enemigo de lo mejor es lo bueno las cosas buenas algunas veces te distraen de las cosas necesarias importantes y de lo mejor pregunta ¿estaba Marta haciendo algo malo? no ella estaba haciendo cosas buenas pero ¿sabes qué? hay que hacer las cosas ella estaba distraída de las cosas necesarias y tienes que tener cuidado porque cuando dice Jesucristo Marta estás afanada turbada esa palabra significa también Marta estás agobiada agobiada cansada cansada estás quemada pero sólo una cosa es necesaria pero ¿sabes querido cuál es el problema? que en esta vida hay que hacer las cosas en esta vida hay que ponerse las pilas hay que trabajar hay que trabajar tú no puedes dejar tú no puedes dejar las cosas así y ser súper espiritual no, 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 no las cosas hay que hacerlas pero el trabajo hay que hacerlo pero sin duda pero hay una pregunta la pregunta en todo esto es ¿en qué orden hace las cosas? ¿con qué recursos hace las cosas? ¿con qué fuerzas hace las cosas? el trabajo hay que hacerlo el trabajo hay que hacerlo sin duda las cosas de casa hay que hacerlo el trabajo hay que hacerlo todo hay que hacerlo sin duda la pregunta es si lo primero está en lo primero porque Jesucristo dijo sí, todo eso es necesario sin duda pero ahora en este momento y una persona agobiada y hay un problema queridos que el agobio te cansa el agobio es muy peligroso porque cuando uno se sienta agobiado es porque algo está mal porque cuando uno está agobiado ¿sabes lo que pasa? cuando uno está agobiado quiero que estés atento acusa siempre a otros cuando uno está agobiado le da la culpa a otros juzga a otros cuando uno está agobiado no tiene misericordia ni gracia con otros nada cuando uno se siente agobiado es porque no estás en lo que tenías que estar el agobio es la señal que eso no es lo que tenías que hacer en ese momento la Biblia dice en Ecclesiastes 3 versículo 1 al 15 que todo tiene su tiempo toda cosa que se quiere tiene su momento y su hora ¿sabes? el agobio es la señal que estás fuera de la voluntad de Dios cuando uno siente agobio es porque no estás en lo que tenías que estar pero hay un problema con nosotros cristianos y también con permiso déjame decirlo especialmente a pastores y ministros el problema no es que uno esté distraído de las cosas mundanas pecadosas no, 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 no el problema es que algunas veces estamos tan agobiados tan distraídos de las cosas de la iglesia que se nos ha olvidado lo que es necesario el trabajo es necesario y yo se lo digo a todos queridos trabajar es necesario y más todavía si quieres alcanzar algo en esta vida tienes que trabajar duramente aquí hay que currar y punto aquí hay que currar hay que trabajar hoy yo no sé lo que pasa quieren ser todo rápido millonarios rápido todo que no funciona así olvídate la vida no es tic toc ni tic tac no, no, no la vida es trabajo hay que ponerse las pilas las cosas no van rápidas hay es necesario levantarse a trabajar claro el trabajo es una bendición trabajar es muy bueno si no si no lo reconoces es porque estás agobiado el trabajo es necesario el trabajo es muy bueno lo mejor del trabajo no es el dinero estás equivocado lo mejor del trabajo no es el dinero que también es bueno que te paguen bien pero no es en primera línea si solo trabajas por el dinero entonces no gozas de la vida y déjame explicarte el trabajo ordena tu vida el trabajo trae disciplina el trabajo trae orden y el trabajo te permite desarrollarte el trabajo permite que tú creas que tú consigas algo el trabajo existía antes del pecado antes que la serpiente se hubiera acercado a Adam el trabajo es bueno es necesario pero la pregunta es que está primero el Señor dijo sabes Marta lo que haces yo no digo que está mal no, no, no pero está desordenado primero siéntate a los pies del Maestro oye su palabra déjate rellenar con su amor porque la cosa no hay duda hay que trabajar sabes el agobio es cuando hace las cosas y no estás llena de fuerza de inspiración cuando uno está agobiado es porque no sabe por qué hace las cosas uno está fuera de lo suyo el agobio es muy peligroso porque durante el agobio vas a decir cosas que luego te vas a arrepentir como el profeta Elías luchó en el monte de Carmel contra contra 450 sacerdotes diabólicos corrió tanto se movió tanto pero se cansó y cuando estás cansado dice estupideces ¿quién de vosotros se da cuenta que cuando estás cansado dices cosas tontas cuando estás cansado miras cosas tontas piensas cosas tontas haces cosas tontas ¿sí o no? por eso el agobio es muy 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 peligroso por eso dijo Jesucristo en Mateo 11 venid a mí todos los que estáis agobiados y yo os haré descansar el agobio te lleva a decir cosas que te dañan a ti y dañan a otros el agobio juzga y acusa a otros y uno no se da cuenta que el problema es uno mismo ¿cómo podemos encontrar ayuda? y sabes querido oyente mire a todos nosotros pasaremos un tiempo de agobio de aflicción de estar afanado todos todos en primera de Pedro capítulo 5 el apóstol Pedro lo explica muy bien cuando dice humillate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando es el tiempo ¿cómo? echando vuestra ansiedad toda vuestra ansiedad sobre Él echando todas las preocupaciones y queridos es normal en esta vida en esta vida es normal tener preocupaciones es normal pero el Señor te anima a acercarte a Él una cosa es necesaria dijo Jesucristo una cosa y es sentarte a los pies del Maestro aprender de Él una cosa es necesaria esa es la buena parte pastor pero hay que trabajar sí claro y y hay que hacer la casa por supuesto y y hay que hacer esto sí 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 tienes razón si nadie lo pone en duda la pregunta es qué haces primero qué es lo primero por eso Jesucristo dijo buscad primero primeramente al reino de Dios su cercanía estar con Él todo lo otro es normal que vengan preocupaciones hay luchas por supuesto pero cuando uno tiene una relación profunda íntima y cercana con el Señor uno se acerca abre su corazón o como dice la Biblia en el libro de Job he estado estudiando el otro día Job y encontré unos versículos impresionantes y por ejemplo hay un lugar que dice Señor tengo que hablar porque si no hablo Señor me agobio Job 32 versículo 20 mire lo que dice en las diferentes traducciones pedazo versículo mire lo que dice hablaré porque si no no puedo respirar tremendo que si déjame hablar para que encuentre alivio otra traducción en español dice tengo que hablar para encontrar alivio otra traducción dice tengo que hablar y desahogarme tremendo wow hay que hablar para desahogarse desagobio y todos nosotros necesitamos alguien para hablar todos todos necesitamos hablar con alguien de confianza alguien con calidad salmo 68 o mejor dicho 62 8 dice Señor yo derramo mi corazón delante de ti yo derramo mi corazón delante de ti Señor hay que derramar su corazón delante del Señor derrama tu corazón delante del Señor dile que estás agobiada dile la verdad dile Señor estoy cansado como la madre de Samuel Hanna pobrecita primera de Samuel capítulo 1 versículo 15 ella no pudo tener hijos ¿qué hizo? dice la Biblia yo soy una mujer atribulada y dice y he derramado mi alma y sabes querido querida ten cuidado que la agobio sabes como cuando te das cuenta que estás agobiado cuando no tienes gozo en lo que haces cuando no encuentras ningún sentido en lo que haces cuando no ves ningún resultado en lo que haces cuando no hay fruto en lo que haces por eso uno tiene que poner su mirada en su relación con el Señor tienes que derramar tu corazón querido tienes que derramarlo delante del Señor porque si no vas a terminar vas a terminar agobiado y no solo eso lo peor del agobio es lo fácil alcanzable que somos para las tentaciones y para los demonios cuando estás solo cuando estás cansado ten mucho cuidado mucho cuidado porque el agobio te lleva a la soledad pero no a una soledad que es buena porque hay una soledad que es buena todos nosotros necesitamos estar al día un poco solo estar solo en el silencio todos lo necesitamos no, 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 no esta soledad la soledad del agobio te ahoga te ahoga te quita el gozo y queridos si no hay gozo no hay protección porque Nehemias 8 versículo 10 dice que el gozo en el Señor es nuestra fuerza dice la reina Valera pero en hebreo literalmente dice es nuestra fortaleza el castillo ¿sabes que gente agobiada se enferma? ¿sabes que gente agobiada se le ve en el andar? se ve como están de pie están doblados están doblados en su voz en su mirada están doblados en su actitud el agobio y ten cuidado querido protégete cuídate no tienes que hacer todo el trabajo para otros es el problema el problema el problema es que muchas veces la gente pone sus cargas sobre ti ¿sabes qué? te doy un consejo si estás casado preocúpate primero por tu familia primero primeramente tu familia antiguamente cuando yo me crecí en el evangelio hace muchos años uno no tanto porque soy todavía muy joven pero cuando yo me crecí en el evangelio había una actitud entre los cristianos que no era sana y era esta primero el señor que es claro luego la iglesia el ministerio y luego la familia y yo de principio sabía esto está mal así no se hace la iglesia el ministerio nunca es más importante que la propia familia la orden divina es así atención si tienes para escribir escríbetelo esto te lo digo con 33 años de experiencia y las muchas veces que he leído la Biblia y lo que el señor ha puesto en mi corazón atención para que no te agobies para que no te agobies y si viene un momento de agobio para que rápidamente de nuevo estés en lo tuyo quiero que sepas que la orden divina es así atención primero Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo eso es sin duda leer su palabra estar con él segundo yo sé que te va a sorprender lo que viene ahora eres tú porque si tú no estás bien lo que viene detrás tampoco estará bien es tu familia otra vez primero el Señor luego tú como persona tú como persona porque sólo si eres un Padre feliz harás a tu familia feliz si eres una mamá feliz harás a tu familia feliz si no si eres un amargado un agobiado vas a agobiar toda tu familia por eso primero el Señor luego tú eso no es nada egoísta no 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 es algo sano luego tu familia y la próxima orden es la iglesia y luego el trabajo porque también algunos tienen primero el trabajo luego la familia no 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 la familia es muy importante la familia es muy importante tu familia espiritual y tu familia con la que tú tú vives es muy importante tu casa tu lugar de descanso ten cuidado que las cosas buenas no te agobien alguien me pregunta pastor usted ha pasado eso claro claro por el amor de Dios yo hablo de experiencia come on guys que te voy a contar I'm a long time in the business y estoy yo bastante en estos negocios yo como persona como pastor juancano en este momento tengo la iglesia la radio la obra nueva que estamos haciendo y las muchas cosas pero todo eso no puede estar delante de la familia never 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 y hay un problema el problema es cuando yo no me tomo bastante tiempo para estar con el Señor ¿sabes? cuando uno vive con el Señor cada uno de nosotros tiene una propia relación con Dios hay personas que leen tres versículos para ellos bastante para mí imposible o oran los cinco minutos unthinkable impensable no yo todas las mañanas como esta mañana ya hacía un frío tremendo que se me han cortado hasta la piel de las manos se me han rajado del frío que hacía me levanto ¿por qué? porque primero el Señor luego aquel que vive en su presencia tuyo y de ahí recibe las fuerzas para hacer todo ¿sabes lo que me encanta? déjame terminar con esto que Marta aprendió su lección Marta aprendió su lección y déjame decirte por qué lo sé ¿sabes por qué? porque su hermano murió y dice Juan capítulo 11 vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano y ahora oye entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió al encontrarle pero María se quedó en casa Marta aprendió su lección Marta ahora sabía lo primero es el Señor y Marta dijo al Señor Señor yo me acuerdo de ti lo que tú me dijiste yo me acuerdo que tú me dijiste que lo primero es lo primero y que mi hermana María había escogido lo que nunca le iban a quitar de ella Señor si tú hubieras estado aquí yo sé que mi hermano no hubiera muerto más pero yo sé Señor que ahora también todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta dijo sí Señor lo sé lo sé el Antiguo Testamento dice que Él resucitará en algún momento y Jesucristo dijo no, 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 no espérate hey Marta yo no soy el Antiguo Testamento yo soy el nuevo pacto bajo la gracia Marta Marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí como tu hermano aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente tú crees esto y le dijo sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo del Dios vivo que has venido al mundo querés decir una cosa Marta aprendió su lección y tú también vas a aprender la tuya y siempre que estés agobiado para el tren para la moto para un momento empieza a pensar lo que tienes que cambiar porque quiero decirte una frase atención los montes se moverán los collados temblarán pero su gracia nunca se apartará de ti en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias por ver el video.